a más de 20.000 personas, ya que ellos dejan ese trabajo permanente diciéndoles, bueno, para el próximo año la fantasía, los modelos van a ser los siguientes y tienen sus jefes, para quienes tienen los talleres de confección, los carros alegóricos un trabajo increíble que ha hecho Elmo en el carnaval en la Argentina en San Luis un carnaval que nosotros hemos planteado a más de una persona en llevarlo, en este caso a nuestro querido país Estamos viendo ese segundo carro alegórico que se llama Tía Fé, Preta Tomorro de Mangueira un carro que representa el tributo a las regiones afro-brasileñas la Tía Fé que viene trayendo todo el ayer Tosa de Mangueira con sus... Aquí está el ala Carmen Miranda, una mítica mujer que llevó la música por todo el mundo con esa fantasía bien tropical y también el ala Reinas y Reis y Reyes de Radio Hay que ver la noche que pasamos hace 48 horas en el trapiche Gafoa una vieja edificación del siglo XVIII donde uno puede asistir al zamba pura con las imágenes de Carmen Miranda Recuerda su nombre para quienes están empezando a llegar a Río el trapiche Gafoa La vida inteira, la siempre bambina en fin de fe yo voy a cantar La vida inteira, la mujer brasileña en primer lugar yo voy a cantar La vida inteira, la siempre bambina en que receita yo voy a cantar La vida inteira, la mujer brasileña en primer lugar Alessandro, quiero que opines un poquitito qué te parece la fantasía de las distintas salas Se ve un despliegue espectacular como siempre, Julio pero yo decía hoy el verde y rojo para lo que es la temática de Mangueira este año para lo que es la propuesta de la mujer brasileña es un tema muy atractivo para desarrollar para cualquier... evidentemente, Sid Carvalho le está sacando está sacando todo el brillo más allá del tiempo, más allá del clima está luciendo a puro verde y rosa este paso de Mangueira que recuerda a míticas mujeres por ejemplo hablábamos de Carmen Miranda también hablar de Clara Núñez de Dalba de Oliveira mujeres que han hecho la cultura de Brasil aquí viene el carro de las cantantes atención que vamos a ver a mujeres muy conocidas representadas en este carro que se llama Las Cantantes de Mangueira y la Música de Brasil ¡Gracias! 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 Bueno, ahí está Zambando ni más ni menos que el prefecto de Río de Janeiro Eduardo Paez junto a Belín Bastos la reina de la batería de Mangueira y la fantasía de los integrantes de la batería que recuerda a los tres mosqueteros de Alejandro Dumas y siendo esa guardia real mangueirense ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!